Pero ella es igual Estamos envueltos en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos hoy dentro Me siento incontento y yo sé Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Que solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti No sé por qué el orgullo nos está matando Si tú eres mi ave va a saber desde cuándo Nuestras miradas aquel día estaban chocando Al besar tus labios el deseo iba aumentando Es que tú me tienes a mí en un Biden A mí en un Biden, a mí en un Biden Es que tú me tienes a mí en un Biden A mí en un Biden, a mí en un Biden Es que tú me tienes a mí en un Biden Me matan las ganas de volverte a ver Mucha gente pensaba que este era el límite pero Nosotros seguimos creando Mi vecinita le quita los hanguitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta que dices en su casita tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de de playero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Y hasta abajo a los ondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve